En el vasto universo del cine mexicano, hay una época dorada que brilla con especial intensidad, el periodo que abarca desde 1937 hasta 1957, conocido como la época de oro del cine mexicano. Durante estas dos décadas, México produjo algunas de las películas más memorables y emblemáticas de su historia cinematográfica. En 1994, la revista mexicana Somos se embarcó en la ambiciosa tarea de seleccionar las 100 mejores películas del cine mexicano, un esfuerzo sin precedentes que involucró a 25 especialistas en cinematografía nacional. En este video nos centraremos en las 10 mejores películas de esta lista, todas ellas pertenecientes al cine de la época de oro. Continúe en sintonía, estás en Crónicas Retro. Antes de continuar, no te olvides de dar clic en el botón de suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguna historia como esta. Número 10. Campeón sin corona. Alejandro Galindo dirige esta biografía del boxeador Rodolfo Casanova, mostrando su ascenso y caída en el mundo del boxeo y su lucha por superarse. Número 9. Ahí está el detalle. Dirigida por Juan Bustillo Oro, en esta cinta que catapultó al estrellato al mimo de México, Cantinflas entra a la casa de un rico industrial para matar a un perro rabioso. La sirvienta lo presenta como el hermano perdido de la esposa del industrial. Al recordar un testamento pendiente, el industrial trata a Cantinflas, un vagabundo, como a un rey. Un enredo que llega a su clímax en la mítica escena del juicio. Número 8. La mujer del puerto. Dirigida por Arcadi Boitler y protagonizada por Andrea Palma, esta película es una de las primeras en abordar el tema de la prostitución en México, mostrando la vida de una mujer en el puerto de Veracruz. Número 7. El. Otra obra maestra de Luis Buñuel. El es una película que explora la obsesión, los celos y la paranoia a través de la historia de un hombre de buena posición social y profundamente religioso. Número 6. Nazarín. En esta película de Luis Buñuel, un humilde sacerdote intenta vivir según los principios del evangelio, pero se enfrenta a la dura realidad de la vida y la hipocresía de la sociedad. Número 5. Una familia de tantas. Alejandro Galindo dirige esta película que retrata la vida de una familia conservadora de clase media en la Ciudad de México, mostrando las dinámicas y conflictos familiares de la época. Número 4. Aventurera. Dirigida por Alberto Gout. Esta película es un clásico del cine de rumberas. Narra la historia de una joven que, tras una serie de desgracias, se convierte en bailarina de cabaret. Número 3. El compadre Mendoza. Fernando de Fuentes dirige esta crítica a la clase social empresarial de la época, mostrando cómo su oportunismo les permitió mantener su posición económica dominante a pesar de la Revolución Mexicana. Número 2. Los olvidados. Dirigida por Luis Buñuel, y mi favorita de este conteo, esta película muestra la dura realidad de los niños de la calle en la Ciudad de México. Ganadora del premio al Mejor Director en el Festival de Canes, es reconocida por su crudo realismo. Número 1. Vámonos con Pancho Villa. Esta película de Fernando de Fuentes y protagonizada por Domingo Soler, presenta una visión crítica del movimiento armado, donde se proyectó la verdadera figura del centauro del norte, un ser cruel, sanguinario e indiferente. Esta es la obra de ficción más importante de la filmografía mexicana dedicada a la Revolución. Estas películas no solo son obras maestras en sí mismas, sino que también representan la diversidad y riqueza del cine mexicano. ¿Crees que alguna película quedó fuera de este conteo? Házmelo saber con tus comentarios. Si te ha gustado este recuento, no te olvides suscribirte para ver más contenido como este. Mi nombre es Oscar, esto es Crónicas Retro, y nos vemos en una siguiente ocasión. ¡Pillisquito de pulguita! ¿A que yo soy el marido? ¿O al marido? ¿Su marido? ¿Mi marido? ¡Oh, sí!